Hola, soy Juan, estudiante mecánico de automotriz en Dua QC, C de Plaza Norte. Mi objetivo es demostrar por qué el Volkswagen Gold es tu mejor opción de compra para tu primer auto. En mi formación como mecánico en Dua QC, trabajé a fondo y conocí las cualidades de este vehículo. Nos enfocaremos en dos aspectos fundamentales, el diseño y la mecánica. Comenzaremos con el diseño. El Gold cuenta con un moderno aspecto exterior, un vehículo que sin duda levanta miradas. El diseño moderno y vanguardista del Volkswagen Gold logra combinar a la perfección su capó, sus líneas rectas, focos grandes. Además cuenta con parrillas, acá podemos ver el aspecto de panel de abejas. También contamos con focos de niebla de gran utilidad. El Volkswagen Gold trae llantas de aleación Aro 15 con look deportivo. También tenemos retrovisores de dos colores y además con señalización exterior. En su interior, el Gold cuenta con un gran diseño que combina elegancia con comodidad. Proporciona una distribución perfecta a los espacios. Además, en este bellísimo volante de cuero, podemos controlar muchas funciones del vehículo sin retirar nuestras manos de él. Lo que nos otorga seguridad y confianza al conducir. Ahora nos enfocaremos en el aspecto mecánico. Su motor y transmisión son una combinación en perfecta sinfonía. La robustez y confort con cambios ágiles y precisos son una de las características que diferencian este vehículo de otros en el mercado. El Golf cuenta con un motor dinámico de 1,6 litros. Además, 101 caballos de fuerza y 143 Nm de torque. Cuenta con un estanque de 55 litros, con el cual logramos un rendimiento de hasta 850 kilómetros, con el que perfectamente podemos viajar desde la ciudad de Santiago hasta la ciudad de Valdivia. Algo muy importante en la parte mecánica de un vehículo es la seguridad. Y este Volkswagen Golf posee sistema de frenos ABS, un control de estabilidad y además en su interior dos bolsas de aire. Para resumir, el Golf cuenta con un diseño único, elegante y juvenil. Un motor que mezcla gran fuerza con calidad y economía. Este vehículo cuenta con grandes prestaciones de seguridad y tecnologías. Además, tiene un precio accesible. En nuestro país se distribuyen 4 versiones, las cuales van desde los 6 hasta los 7 millones y medio de pesos. Sin duda, este vehículo es una gran opción para convertirse en tu primer auto. Me despido, esperando que los argumentos y las características que te nombré te convenzan y partas a comprar tu Volkswagen Golf. Muchas gracias.